Así que, hermano Jorge, hermana Silvia, bienvenido en este día y vamos a, creo que tiene una escritura, hermano Jorge, que dar la lectura. Sí, vamos a leer, ¿verdad? Para dar hincapié a este estudio y vamos a leer capítulo 6 de Apocalipsis versículo 3 y 4 y dice, cuando abrió el segundo sello oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada Gloria a nuestro Dios lo habíamos mencionado, hermanos lo que esto significaba habíamos mencionado ya en algunos programas pasados que estos cuatro caballos son las representaciones de las etapas que van introduciendo la gran tribulación y a través de la gran tribulación también hablamos que es el mismo personaje que lo está montando este caballo que es el anticristo que se estará revelando y realmente no se revelará hasta el capítulo 13 pero todo el principio de la gran tribulación está a escondidas en secreto porque cuando se presenta como el jinete del caballo blanco pues ahí todavía no se manifiesta que es el anticristo y aún en este caballo bermejo todavía no muy claro se manifiesta un poquito más adelante en el capítulo 13 pero que es lo que sucede cuando nosotros miramos el proceso o la cronología de este libro de Apocalipsis podemos darnos cuenta hermano que tiene mucha lógica cuando nosotros meditamos en ello como van las cosas aconteciendo el proceso de ello primero a causa de un quizás desosiego quizás alguna la angustia que en este momento se está viviendo en toda la tierra de que una grande necesidad de paz se introduce como una persona que va a traer una paz que nosotros ya hemos podido descudriñar y compartir contigo que es una paz este falsa que no es una paz verdadera que solamente Cristo puede darnos luego también nos encontramos que después de la paz ya que la gente no quiso sujetarse a ese vamos a decir tratado de paz entonces quiere arreglarlo con la guerra o sea este mira vamos haciendo la amistad con todos todos vengan y sujétense a mí obedezcanme yo quiero ser el presidente el líder de toda la tierra y algunas naciones dicen pues sabes que no nos parece correcto lo que estás haciendo no queremos estar sujetos a ti etcétera estamos hablando de lo que realmente va a estar sucediendo este bueno no se quieren sujetar bueno entonces viene la guerra entonces ahora te arreglo con espada te arreglo con la vara que sucede después de una guerra lo que vamos a estar viendo ya próximamente que se hace en el programa siguiente este después de una guerra claro que viene el hambre porque en la guerra se deja de trabajar se deja de trabajar la tierra y vienen tantos conflictos que estaremos hablando con un poco de detalle hermana Silvia como ve como vamos en esta si hermano pastor este estamos contentos de estar aquí Dios les bendiga a todos los que están mirando el programa de Palabra Viva gracias por ser fieles a este programa y por toda la información que ustedes están recibiendo porque muchas veces se hace difícil no escudriñar las escrituras pero una de las cosas que a mí me alegra observar la verdad es que yo tampoco había estado muy involucrada así en lo que es la escatología pero al ponerme a leer los libros de profecía se siente una cosa bien rica sabiendo, reconociendo de que nosotros estamos en un tiempo muy crucial un tiempo muy crucial y encontramos que en el Antiguo Testamento el libro de Daniel era el libro que marcaba la profecía del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis es el que marca el fin de los tiempos una de las cosas importantes que Dios ha permitido que el hombre sea el hombre que gobierne domine y trate o sea de tomar posesión de lo que Dios le ha entregado de sus manos y lo que usted decía hay tiempos muy difíciles y hay tiempos muy buenos como lo que es el canal una de las cosas importantes que yo veo en este tiempo es que nosotros tenemos ya el privilegio de ser esos hijos de Dios pero que estamos luchando por tomar lo que Dios conquistó en la cruz porque la soberanía de Dios es grande Él sabe que al hombre se le ha dado la autoridad del gobierno humano verdad entonces el gobierno muchas veces cuando vemos lo que es la presidencia y el gobierno cuando el hombre que no es sabio gobierna vienen los momentos difíciles para la humanidad como se dio en el antiguo testamento usted hablaba algo de este antíoco epifanes y me llamó la curiosidad a mí investigué algo acerca de él y fue el hombre que en un momento dado después de que que es el cuerno pequeño vea del macho cabrillo que se presenta en el libro de Daniel este hombre persigue al pueblo judío verdad y este hombre abomina el templo de Dios verdad entonces así como muchos gobernantes hoy en día persiguen a la iglesia para que no se dé la función del cuerpo de Cristo en esta tierra así ese hombre también verdad profanó y reverenció el templo de Dios para cumplir el propósito de él y perseguir al pueblo judío y una de las cosas que yo estaba observando también es que nosotros hoy en día estamos peleando que porque no se apruebe la ley del aborto para que no se apruebe la ley de los homosexuales y es una lucha constante del ser humano entonces una de las cosas que yo estaba observando en este periodo en esta representación del caballo vermejo es que el caballo tiene color de sangre color de que Dios está mostrando mira ahorita viene algo verdad que va a ser mucho más fuerte el hombre aparentemente el hijo de Dios hoy está teniendo muchas derrotas pero también muchas victorias que son de Cristo nosotros las otorgamos a él porque él la ganó pero estamos aparentemente teniendo muchas derrotas pero el juicio de Dios está a favor de nosotros y a pesar de que hay veces nos sentimos muy débiles y hay veces parecemos que no estamos triunfando yo creo que la victoria es de nosotros y lo único que tenemos que hacer es prevalecer para tomar el reino que un día será manifestado con la presencia de Cristo en esta tierra amén alguien dice que fue preguntado por un ateo y le dice creo que el diablo al final de cuentas perdón el diablo al final de cuentas va a salir victorioso porque se mira que está ganando el diablo y este hombre le contestó pues te equivocas muchísimo porque yo ya leí la última página de la Biblia y dice que ganó Jesucristo con una teología muy simple pero una verdad la iglesia ahorita todas las cosas están enfocadas a la iglesia porque es el hombre el instrumento que Dios está usando para redimir a la humanidad pero no está lejano el día ya poco a poco las cosas el enfoque va a ir cambiando y va a ir desapareciendo de la iglesia y enfocándose cada día más en el pueblo de Israel cuando Cristo estuvo en la tierra todo el enfoque estaba en Israel la historia estaba enfocada en ese pequeño pueblo aún en el imperio romano que era el que comandaba o controlaba toda la tierra conocida sin embargo después de la guerra del general Tito el general romano en el año 70 miramos que el enfoque empezó a cambiar del pueblo judío y poco a poco se fue moviendo hacia la iglesia aunque la iglesia en ese tiempo empezaba a fortalecerse en los años 70 en los años 80 y 90 la iglesia tomó mucha fuerza de tal manera que para el año 335 de nuestra era este hombre de Roma este Constantino decidió hacer que la iglesia del estado o de todo el imperio romano fuera la iglesia cristiana una cosa que en vez de traer bendición trajo destrucción porque este mezcló el paganismo la idolatría con el verdadero evangelio pero bueno es otra historia lo que si estamos mirando es que el pueblo de Israel cada vez se le está enfocando un poco más hace unos días el presidente Irán dijo que que lo que se necesitaba para que hubiese paz según ellos era aventar a todos los judíos al mar grande al mar mediterráneo es una un odio que le tienen al pueblo de Israel las naciones que no conocen a Cristo este y aún Israel en parte no conociéndolo también pero también el odio que le tienen a la iglesia es horrible este un odio como lo manifestaron en Cristo si lo manifestaron en Cristo cuando él iba subiendo con la cruz en sus espaldas y las mujeres de Jerusalén lloraban por él él les dice estas palabras hijas de Jerusalén no lloréis por mí este si no por vosotras mismas porque si esto hacen del palo verde que no harán del árbol verde que no harán del seco la historia nos enseña de continuo que el pueblo de Dios no es apreciado aquí en la tierra nos miran como gente extraña como gente que no pertenecemos en esta tierra y en parte tienen una cierta verdad en ello porque dice Cristo que no somos de este mundo pero es algo muy temporal es algo muy temporal porque al final de cuentas vendremos con el Mesías a recuperar la tierra que nuestro padre Adán perdió en el huerto del Edén ante Satanás en una cuestión de palabras allí pero esto si es verdad hermanos que las guerras se aproximan y esto no se va a arreglar estemos orando por la paz estemos orando por nuestro presidente aquí en Estados Unidos pero la paz en general no se va a lograr nunca la vamos a poder ver ya cada día las cosas se van a ir complicando todo lo que estamos mirando nos está apuntando a una guerra mundial ya en este momento se está viviendo aunque la gente no lo quiere entender por la comunidad en la que vivemos pero ya en este momento se está viviendo una guerra mundial pero solamente son sus principios hay ataques terrorísticos por toda la tierra los hay como los hubo en Estados Unidos en el 2001 en el 911 los hubo en Inglaterra en España en todos lugares en Rusia y claro Irak y eso no se diga pero la guerra es algo que nosotros no tenemos un conocimiento muy claro de lo destructivo que esto es cuando llega a una tierra amén es una verdad hermanos y realmente nosotros como gente que vivimos en este lado en esta parte del país donde por la gracia de Dios nos tocó vivir no tenemos realmente un conocimiento o un efecto emocional como lo han tenido los que precisamente han estado en guerras nuestra hermana Silvia compartía programas pasados que ella vivió verdad lo que es los estragos de una guerra y hubo un profeta en el antiguo testamento que él vio en visión estas guerras que están por venir y se encuentra en Nahum y yo lo voy a lecturar hermanos y se encuentra en Nahum capítulo 2 verso 3 al 6 y dice el escudo de sus valientes estará enrojecido hablando del caballo vermejo dice los varones de su ejército vestidos de grana el carro como fuego de antorchas el día que se prepare temblarán las hallas los carros se precipitarán a las plazas con estruendos rodearán por las calles su aspecto será como antorchas encendidas correrán como relámpagos se acordará el de sus valientes se atropellarán en su marcha se apresurarán a su muro y la defensa se prepara las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido él vio en visión todo lo que iba a pasar y claro lo puso en sus palabras él decía que iban a ser como antorchas encendidas él nunca conoció un tanque iban a ser como relámpagos si usted mira la guerra que hubo en el golfo la guerra que hubo en el irak cuando miraba por televisión nomás miramos como relámpagos todo eso y se está cumpliendo lo que el profeta Nahum decía ahora el propósito decíamos que el caballo blanco decía que era vino para conquistar verdad y se le dio una corona y el versículo número 9 de este mismo capítulo dice saquear plata saquear oro no hay fin de las riquezas y sustentar de toda clase de efectos codiciables todo lo que es codiciable esta gente va a tener propósito para pelear y hablando de guerras como usted lo mencionaba que no tenemos quizá nosotros un registro en nuestro corazón o en nuestra mente que tan tremendo es las guerras las pérdidas a través de la historia ha habido un sinnúmero de guerras un sinnúmero de ocasiones que se han enfrentado pueblos con pueblos naciones con naciones pero hubo dos que marcaron la historia y son las que más estadísticas registran por ejemplo en la primera guerra mundial se dice que entre todos los países que combatieron fueron 66 millones de soldados y de los cuales 37 millones murieron en la guerra y 8 millones se registraron como desaparecidos nunca supieron donde quedaron es algo tremendo esa fue la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial se dice que 61 países directa e indirectamente participaron en la segunda guerra mundial y hubo un registro de 110 millones de soldados entonces es muchísima muchísima gente de los cuales 55 millones murieron y lo triste de esto hermano que solamente 25 millones eran militares 20 millones eran puros civiles que no estaban participando en la guerra pero tuvieron que morir por los estragos entonces es algo tremendo hermano ahora se dice que en la segunda guerra mundial había una población aproximadamente de 2 mil millones de habitantes y muriendo 55 millones era el 3% de la de la de la población en aquel tiempo y muchos murieron no nada más en el momento de la guerra sino que por traumas por la radioactividad de los instrumentos que se usaron y tantas cosas hermano ahora la biblia dice en el último versículo del capítulo 17 que es donde termina los cuatro generos del apocalipsis porque el gran día de Jehová viene y pregunta quien podrá estar en pie ahora hoy se registra que hay una aproximada de 7 mil millones de habitantes en la tierra y la biblia dice que por causa de las guerras van a morir casi la tercera parte estamos hablando de 2 mil 330 millones de personas eso es el 33% de la población es mucho entonces si en aquel tiempo fue feo es mucho más lo que va a morir a causa de la gran tribulación a causa de este caballo vermejo que él es el iniciador de todas las guerras porque viene una consecuencia de luchas y pruebas para esta tierra yo creo que lo más lindo aquí es entender el mensaje de Dios y escucharlo que Cristo viene pronto y que nosotros atendamos a los registros que está ahí y lo que viene todo todo está preparado todas las profecías que los profetas escribieron vieron dijeron se están cumpliendo al pie de la letra y todo está preparado esto quiere usted o crea o no crea quiere o no crea viene y está a las puertas en una forma breve para que el pueblo que quizás no está muy informado algo otro si tiene mucho conocimiento con respecto de lo que está sucediendo en el ambiente en estos momentos pero yo desde hace unos quizás unos 15 años y miraba yo lo que sea en el libro de Apocalipsis en el libro de Daniel y en otros libros lo que se aproximaba también principalmente el libro de Ezequiel que nos habla mucho de este asunto déjame decirte en pocas palabras para que puedas agarrar un poquito más qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder Estados Unidos ha sido el policía del mundo en los últimos que 30 años ha podido quizás cuidar de la tierra aunque la gente lo desprecie ya ves que aún hasta los mismos cristianos a veces miran al policía y se asustan como que no muy bien lo quieren ¿por qué? porque ese signo de autoridad más bien vamos a decir manifiesta autoridad y la gente como que no quiere muy bien la autoridad esto lo miramos aún hasta los pequeñitos cuando nacen cómo no se queden sujetados sus padres etcétera pero déjame decirte lo que está sucediendo el imperio europeo o sea el grupo de naciones europeas que se está organizando están poco a poco queriendo quitarse el yugo de Estados Unidos porque no nomás los está cuidando Estados Unidos no nomás los está protegiendo con sus ejércitos y con su armamento pero también al mismo tiempo Estados Unidos tiene como una autoridad sobre ellos sienten su yugo ellos los europeos sienten el yugo de Estados Unidos sobre sus cuellos lo han despreciado porque siendo la nación más joven de todas las razas anglosajonas se puede decir se convirtió en la raza que señoría sobre todos lo mismo que sucedió en el caso de José sobre sus hermanos Estados Unidos siendo que tal parece que es un descendiente de Efraín algunos teólogos lo enseñan así se convirtió en el país que controla el mundo en estos últimos años pero lo ha hecho con justicia a pesar de que hay muchas arbitrariedades quizás algunos de ustedes que nos están mirando dicen Estados Unidos ha hecho mucho daño en parte sí pero también al mismo tiempo ha protegido y ha ayudado mucho a la paz mundial bueno lo que está sucediendo es que los países árabes que se componen aproximadamente de un millón mil millones mil millones sí gracias mil millones de habitantes es una de las religiones es la más fuertes es la segunda religión aparte de cristianismo creo la tercera está el cristianismo está el budismo y está el islamismo eso que dice la hermana Silvia los islam ahora lo que va a suceder es esto que las naciones árabes musulmanes poco a poco van a empezar a infiltrarse a pesar de que están luchando ahorita Estados Unidos en contra del terrorismo poco a poco se van infiltrando en las naciones europeas esto va a hacer que Europa se levante y de Europa se levantará el anticristo para ir en contra las naciones árabes y esto claro que es lo que hace que la guerra se explote que la guerra empiece en esa forma tan terrible en Zacarías capítulo 14 versículo 12 mire lo que nos menciona la Biblia con respecto de lo que será esta guerra que nosotros le conocemos como la tercera guerra mundial aunque ya está dando sus principios apenas está empezando a armarse poco a poco esperemos en el Señor que esto dure mucho hasta que el Señor venga por nosotros como lo confiamos dicen en el versículo 12 y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua de se les deshacerá en su boca y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado este claro enviado del cielo enviado de nuestro Dios lo que está diciendo que esta guerra es lo que ahora si podemos nosotros identificar con mucha claridad que tiene que ver con una guerra nuclear con una guerra atómica porque eso de que la carne se deshaga en los cuerpos estando aún de pie la persona que los ojos se deshagan en las cuencas de los ojos cuando la persona todavía está viva eso es la radiación que saldrá de los claros de las bombas que se empezarán a usar los químicos los químicos o sea toda esta guerra será tan terrible imagínese el hermano Jorge menciona el libro Apocalipsis lo menciona que una tercera parte de la humanidad estamos hablando de aproximadamente vamos a ir redondeando un número dos mil millones de habitantes estamos hablando quizás toda la gente que existe no estoy muy seguro en esto pero podríamos decir casi toda la gente que existe en toda Latinoamérica y Norteamérica en otras palabras todo lo que es América dejar de existir todos los seres humanos en todos estos continentes nosotros lo conocemos como un continente algunos le dicen tres continentes sur, centro y norte pero todo el continente americano es muchísima gente muchísima y lo terrible en una guerra es que no hay donde esconderse y principalmente en una guerra de estas de este tamaño de este índole de esta magnitud así que hermano como el hermano Jorge lo mencionaba asegurémonos aseguremos la venida del Señor está a las puertas y tú que amas a Dios te agrada mucho escuchar cuando nosotros mencionamos Cristo está a las puertas porque tú mismo lo mencionas y estamos en el mismo espíritu muchos de los que nos están mirando en este momento no creen que va a venir Jesucristo pero no sé cómo podremos lograr persuadirte para ayudarte para que vengas al conocimiento de nuestro Dios para que te arrepientas y vivas una vida mejor y esperes en la promesa del Mesías el Cristo el Hijo del Dios Altísimo estamos a las puertas de lo que Dios menciona gran tribulación una guerra que no dejará gran cantidad de seres humanos parados en pie porque destruirá toda casi la mayoría de toda la humanidad en la tierra amén se nos acabó el tiempo hermanos el día de mañana veremos un poquito más de esto como lo describen algunos de los profetas nos queda un minuto pero vamos a orar si les parece vamos a orar en este momento te invitamos para que nos acompañes en la iglesia Cristo viene el domingo a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde a uno de estos servicios yo sé que disfrutarás una alabanza preciosa ungida que los ministerios de alabanza en la iglesia Cristo viene tienen y elevamos a nuestro Dios todos en el mismo espíritu así que te invitamos para que estés con nosotros vamos a orar por el pueblo que nos ha estado sintonizando Padre en el nombre de Jesús Padre tuyo nuestra oración a ti Señor es que tu pueblo que nos mira que nos sintoniza en estos momentos Señor tú le bendigas Padre como has prometido hacerlo líbralo Señor de problemas de angustia de accidentes Señor principalmente en estos días Padre vuelvele a sus iglesias a sus congregaciones y ayúdalo Señor a permanecer en ti y en tu confianza Padre te pidemos bendición por todo el pueblo ayuda a visión celestial te pidemos Señor que lo fortalezcas y que le concedas más éxito y expanderse a otras regiones en el nombre poderoso de Jesús lo pidemos y en ese nombre te damos gracias Pueblo de Dios guerreros con visión adelante muchísimas gracias por sintonizarnos por ser fiel Dios te bendiga Dios te prospere Shalom y hasta la próxima Bye ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.